El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos, donde van a tener el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y los artículos resumidos de nuestra publicación Gerencia para Todos y Acción Empresarial. Hoy vamos a conversar sobre la revolución del hágalo usted mismo. En este momento la tecnología permite que nosotros mismos seamos proveedores de servicios. Por eso Alejandro Nieves va a hacer algunos comentarios en este sentido. La revolución del hágalo usted mismo es una de las fuerzas que aumentan exponencialmente el crecimiento tecnológico. Si bien la idea del hágalo usted mismo ha estado latente durante los últimos 50 años, es recientemente que su expansión comienza a crecer. Tanques de pensamiento, think tanks, se extienden en forma viral y ahora en este momento alcanzan nuevos campos como tecnología de la transformación, sistemas computacionales, redes, sensores e interfaces. Recuerda, la gerencia es para todos. Síguenos a través de arroba gerenciatodos y visita nuestra página web gerenciaparatodos.com Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com ¡Gracias!